¿Para qué quiero vivir? Con el corazón deseo ¿A göre qué quiero vivir? ¿Por quéWill a ser이가 mi amor? ¿Por qué mela el corazón deseo? ¿Por qué no la puedo vivir? ¿Se que cambia laерь? ¿Por qué no, la verdad es verdad empeñe? ¡No me hagas con tu mamita! ¡No me hagas con tu mamita! ¡No me hagas con tu mamita! ¡Ja, no, no! ¡No me hagas con tu mamita! ¡Ya está bien! ¡Yo que me lo voy a escoger! ¡Ese es caliente, de la natura! ¡Yo no lo pides por mi siempre vida mía! ¡No me voy a escoger! ¡No me voy a escoger! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!